Que las aduanas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas permitan el acceso del calzado chino sin una regulación adecuada ha generado el cierre de 300 fábricas de zapatos en el municipio del Rincón. Además ha puesto en riesgo a 80 mil empleos en la zona. Se lo denunciaron en red de prensa los diputados locales Miguel Salín y Adolfo Alfaro Reyes, y además de integrantes de la asociación zapatera La Voz del Pueblo. Tras los últimos ataques a los policías, Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, no descartó que pudiera haber elementos o personal de la dependencia infiltrados con relación a grupos delictivos. De nueva cuenta, fueron localizados restos humanos que corresponden a una persona en una parcela de la comunidad de Paso Blanco, muy cerca de la presa El Conejo, confirmó la Fiscalía General del Estado en Mirapuato.